Te endultaron tantas veces que ya no te pueden condenar Con los golpes aprendiste a no dejarte amedrentar Te has llevado la vida de los que venían detrás Y aunque todos quieren perderte nadie te puede comprar Amor y muerte en la ciudad Barcelona es un cadáver junto al mar Un amor evanada a punto de reventar Una rosa muerta que no acaba de brotar Me he anulado en estas calles Y no me he vuelto a encontrar He sacrificado mi tiempo Intentando huir de tu crueldad Amor y muerte en la ciudad Barcelona es un cadáver junto al mar Un amor evanada a punto de reventar Una rosa muerta que no acaba de brotar Amor y muerte en la ciudad Barcelona es un cadáver junto al mar Un amor evanada a punto de reventar Una rosa muerta que no acaba de brotar Un amor evanada a punto de reventar Amor y muerte en esta puta ciudad Amor y muerte Amor y muerte en la ciudad 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 Amor y muerte en la ciudad